¿Qué es la Capilla de Adoración Perpetua? Para ser más visible, digamos así, para todos los adoradores, ¿no? Y bueno, estas señoras experimentaron ese día, esa tarde, porque fue más o menos alrededor de las 5 de la tarde, en su hora de adoración, que experimentaron cómo esa luz comenzó a aumentar la intensidad. Bueno, ellas percibieron esto y una de las señoras toma la determinación de sacar una foto, ¿no? Y esa es la foto un poquito que se divulgó, ¿verdad? Entonces, bueno, fue un fenómeno, una manifestación que la iglesia siempre lo encuadra en lo que se llama revelación privada, ¿no? Es decir, cualquier fiel puede tener algún tipo de revelación de Dios, de la Virgen, en forma privada. Es decir, para él, para su vida espiritual, como un signo de Dios, eso no lo podemos juzgar ni definir, ¿verdad? Es algo privado que estas personas tuvieron esa experiencia, ¿verdad? De hecho, la cápita ha tenido distintas experiencias, muchas personas han tenido experiencias de signos, experiencias espirituales muy lindas, ¿no? Conversiones también muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, fruto de esa presencia espiritual de Jesús en el Santísimo Sacramento. El Santísimo está, es un pedacito de pan, es una hostia, una hostia consagrada en una misa, ¿verdad? Cuando uno ingresa a una iglesia, va a ver que hay una lucecita prendida en alguna parte del templo y allí hay un sagrario. Dentro de ese salio, de ese cofre, está el cuerpo de Cristo, que son las hostias consagradas en la misa, ¿verdad? Jesús está presente en esas hostias, en esos pedacitos de panes, Él está presente. En la capilla de oración perpetua, la particularidad es que ese pedacito de pan está expuesto, o sea, no está en un cofre, no está en un sagrado, sino que está expuesto y sostenido por una custodia, que es ese elemento, digamos así, de metal, ¿verdad? Está circular, donde está colocado ese pedacito de pan, esa luz que en otras capillas está en una pequeña lamparita, acá es una luz que está detrás del Santísimo, ¿no? Que lo ilumina para manifestar justamente esa presencia, ¿no? Entonces, esa luz es la que aumentó de intensidad, digamos así, una luz normal, común, pero que justamente lo extraordinario es que aumentó de intensidad hasta cubrir, digamos así, la custodia, o sea, la custodia, podríamos decir, desapareció en el brillo de esa luz, ¿no? ¿Se hicieron algún tipo de análisis, pruebas, por ahí, tratando de evaluar lo pasado para determinar si esto es una manifestación, o cómo es en este sentido cuando suceden estas cosas? Como les decía, es una revelación privada, por lo tanto, no requiere ningún tipo de investigación, salvo, bueno, que uno confía en la veracidad de estas señoras, ¿verdad? Pero tampoco implica una investigación porque no afecta a la fe, ni tampoco podemos juzgar la veracidad de esto, ¿verdad? Ha sido una experiencia subjetiva, si le queremos dar otro término, ha sido subjetivo, o sea, estas personas tuvieron esa experiencia espiritual, como puede haber otro tipo, a veces una persona está rezando y siente que Dios le dice algo, bueno, evidentemente, esa persona sintió en su corazón, en su mente, una palabra de Jesús, y evidentemente se respeta ese tipo de manifestación, no podemos juzgar lo que esa persona puede sentir, es algo subjetivo, por eso hablamos de revelación privada, ¿no? La única revelación pública es la revelación de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, lo único público es esto, es decir, lo que la Iglesia recibe como revelación a través de Jesucristo, de la Palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la única revelación pública. Todas las otras manifestaciones que se han dado a lo largo de la historia, de hecho, la Virgen de Fátima es una aparición de la Virgen a tres pastorcitos, también entra en el cuadro de una revelación privada, solo que por la magnitud y por la manifestación que ha tenido, la Iglesia lo reconoce, acompaña la devoción, ¿verdad? Además, las revelaciones privadas no aportan nada nuevo a la revelación pública, es solamente un momento, una experiencia que ayuda a la devoción de los fieles, a un mayor compromiso, es un signo de Dios en ese momento, para ese momento histórico que después sirve, evidentemente, para la vida de la Iglesia, pero no aporta nada especial, digamos así, nuevo a la revelación que ya está, es más, es una vuelta, de alguna manera, a vivir mejor el Evangelio, a vivir mejor la Palabra de Dios, a profundizar la Palabra de Dios, ¿no? Entonces, toda revelación privada se ordena eso, y sobre todo en estos casos, es más que todo para la comunidad o para la persona que ha vivido esa experiencia, poder manifestarla o comunicarla o testimoniarla, ayuda a los demás a creer más en Jesús, a saber que Él está ahí, ¿no? Pero, como les digo, no exigen y tampoco requiere una investigación más profunda, es solamente eso, y sobre todo respetar también a estas señoras que han tenido esta experiencia, ¿verdad? Y bueno, que evidentemente sus vidas han sido un regalo de Dios, no es que tampoco no significa que estas personas sean especiales o mejores o peores que las demás, no, no, Dios se manifiesta como se puede manifestar a cualquier persona en su momento, es decir, es algo que no tiene una explicación racional o una explicación causal de esto, ¿no? Sino que es directamente un don de Dios que la persona lo ha vivido, como podría suceder en un momento de oración, o podría suceder en una peregrinación, que alguien tenga una experiencia de Dios, es algo que no lo podemos manejar y lo podemos tampoco juzgar, digamos así, ¿no?